Una familia común y corriente decide pasar sus vacaciones familiares en el bosque, pero en la cabaña familiar se encuentran con una tragedia. El dueño de la vivienda ha sido asesinado por un grupo de sujetos despiadados. Estos mismos intentan intimidar al padre de los recién llegados, sin saber que este calvo es un soldado de las Fuerzas Especiales. Mikey es un soldado estadounidense que se encuentra de vacaciones junto a su familia. A pesar de que su última misión lo ha dejado muy acotado, ha decidido salir con toda su familia que está compuesta por Jack, su hijo mayor, Jane, su hija menor y su esposa Sophie. Se dirigen a una pequeña casa vacacional en medio del bosque, donde vive su hermano Noah. El soldado ha puesto todas sus esperanzas en pasar unas tranquilas y agradables vacaciones, pues solía ir ahí de niño junto a su hermano. Sin embargo, sus hijos no están de acuerdo con él, en especial su hija Jane. Cuando el sujeto entra con su esposa al lugar, se decepcionan, pues lo encuentran en pésimas condiciones. Hay comida tirada por todas partes, aunque parece que ha ocurrido hace poco tiempo. Así que Mikey supone que su hermano ha estado bebiendo y tal vez por esta razón ha dejado todo ese desorden. Entonces, los chicos entran unos minutos más tardes, inquietados al percibir un terrible aroma, aunque se lo retribuyen a que algún alimento ya esté descompuesto. Luego recorren la casa olvidando el repugnante olor por un momento, mientras observan las fotos familiares. La chica se siente orgullosa al descubrir que tanto su abuelo como su bisabuelo fueron soldados. Es decir, su padre proviene de un grandioso linaje militar. Su tío Noah también es parte de ese linaje. Mikey les expresa que esa trayectoria familiar lo inspiró a esforzarse durante su servicio militar, destacando como un soldado de las Fuerzas Especiales. Pero eso no es todo. Es muy conocido en nueve países importantes que le temen por su tenacidad. Durante la noche, su hija les reprocha a sus padres la decisión de ir a ese lugar sin consultárselos, cuando ella y su hermano anhelaban ir a la playa e incluso consideraron ir a las montañas. Pero el sujeto les pide comprensión y agradecimiento, pues él acaba de retirarse del ejército y como es tradición en su familia, cada vez que esto ocurre deben visitar este lugar. Al día siguiente, el ex soldado visita el lugar donde enterraron a su padre y a su abuelo. A pesar del servicio militar de ambos, a ninguno se le brindó una respetable ceremonia y esto parece afectarle un poco, por lo que su esposa intenta levantarle el ánimo. Más tarde, el sujeto lleva a su familia a adentrarse un poco en el bosque, pues ha planeado una nueva forma para distraerlos. Y esto es con Clases de Tiro. Todos ignoran que un extraño los ha estado observando camuflado entre la frondosa vegetación que los rodea. El soldado se muestra feliz de que su hijo esté disfrutando de sus clases, aunque la testaruda Jane no le interesa aprender sus técnicas de tiro, así que se marcha enojada a su habitación. Su madre la sigue y permite que se desahogue con ella mientras intenta calmarlo un poco. Los adolescentes suelen ser muy problemáticos. Esta noche, Jack trata de encender el televisor de la sala, pero no lo consigue, asumiendo que está descompuesto. Su padre pudo notar algo mientras su hijo trata de encontrar la falla y, por alguna razón, le pide a su hijo que vaya a su habitación para mostrarle algo a su esposa. Tal parece que el televisor es falso y, en su interior, se encuentran ocultos varios tesoros familiares e información confidencial sobre la Segunda Guerra Mundial. La familia de Mickey se encargó de mantener los documentos a salvo. Entonces, el hijo mayor aburrido decide mirar bajo la cama descubriendo algo aterrador. Y sin decirle a su hermana, sale para advertirle a sus padres que tal vez se trate de un cadáver. Su padre decide inspeccionar el contenido revelando que es su hermano Noah. Alguien le ha quitado la vida. Desconcertado, saca a todos de la casa con el propósito de marcharse, pues es evidente que están en peligro. Pero en el exterior, un auto los deslumbra con las luces delanteras, por lo que el padre les indica que vuelvan a entrar y se oculten en un lugar seguro, mientras esperan que el coche se marche. A la mañana siguiente descubren que el auto aún está afuera. El exsoldado y su esposa se mantuvieron despiertos toda la noche con armas a la mano para proteger a los chicos. De pronto llegan muchos más vehículos, lo que pone mucho más tenso el ambiente. El sujeto decide salir a enfrentar la situación descubriendo que se trata de 12 soldados conocidos que anteriormente le acompañaron en una misión. Estos le advierten a Mikey que están ahí en busca de sus tesoros familiares que prácticamente es su herencia familiar. Entonces, le exigen que se los entregue dándole un límite de tiempo para encontrarlos. Esto enciende las alarmas de este padre que, junto a su esposa, idean un plan de escape. Vigilando el recinto, observa que un solo soldado es el que vigila la entrada de la casa. Así que cuando camina hacia el otro extremo de la casa, deciden aprovechar para salir lo más rápido posible. El padre espera que su familia esté segura para unírseles, llevando los tesoros consigo. ¿Quién se iba a imaginar que unas tranquilas vacaciones terminarían de esta forma? Tal vez hubiera sido mejor hacerle caso a Jane e ir a la playa. Con el camino principal custodiado por el enemigo, no tuvieron más opción que adentrarse en el bosque. Por otro lado, los soldados no se han percatado de que sus prisioneros han escapado hasta una hora después, cuando la familia ya se encuentra lejos, atravesando un río que los separa de las profundidades del bosque. Por suerte, esta familia encuentra un lugar para resguardarse y recuperar toda la energía que han perdido tras una larga caminata. El exsoldado entierra su herencia familiar para evitar que sospechen que la tienen su poder. En cuanto a los soldados, estos se han reunido para dividirse en busca del escurridizo Mikey. Deben ser cautelosos, así que asignan una serie de pautas que todos deben seguir si quieren salir victoriosos. Aunque la mayoría de los soldados son muy jóvenes, parecen que han sido entrenados fuertemente, por lo que puede que cuenten con algo de experiencia. A lo lejos, podemos ver que el exsoldado ha vuelto con el propósito de espiar a sus enemigos. De pronto, Kane, quien parece ser el líder, amenaza a otro de los soldados por desobedecerle. Sus compañeros creen que se trata de una broma, pero son sorprendidos cuando Franco, el compañero de Kane, hiere fatalmente con una navaja al compañero implicado. El resto ha entendido que el que se atreva a desafiar a Kane, deberá prepararse para el ataque del corpulento Franco. Mikey también ha entendido el mensaje, así que se apresura en volver con su familia para explicarles que volver a casa será bastante complicado. La única opción para que sus enemigos no se salgan con la suya es contraatacar, aunque decide hacerlo solo para no poner en riesgo a su familia. Aunque cuenta con una experiencia extraordinaria, enfrentarse a 12 soldados es una tarea complicada, así que espera a que sus enemigos se dispersen para atacarlos uno por uno. Esta táctica fue empleada con el propósito de acorralar al exsoldado, pero termina siendo una gran ventaja que Mikey aprovecha al máximo. Entre la vegetación, el exsoldado demuestra su habilidad para camuflarse, eliminando al primer enemigo. Luego toma el radio de su víctima para responder a Kane, que solo le faltan 10, advirtiendo que irá por cada uno de ellos. Mientras tanto, Jack se siente impaciente por la ausencia de su padre. Siente que debería apoyarlo en lugar de solo esperar a que regrese. Su madre intenta hacerlo entrar en razón, pues acaba de aprender a usar el arma, pero el chico está demasiado preocupado para comprenderla. Mikey vuelve justo a tiempo para impedir que su hijo fuera tras él. Durante la noche, el exsoldado permite que su familia descanse, aunque es difícil evitar sentir inquietud cuando Mikey se marcha para continuar su cacería en la oscura y fría noche. Al final, el hermano mayor toma la decisión de ir tras su padre ante la angustia de su hermana. Por otro lado, el exsoldado se mueve como un depredador en busca de sus frágiles prisas. En este momento, el inexperto Jack se adentra en el bosque, pues su madre no fue capaz de retenerlo por más tiempo. Mientras el chico teme por la seguridad de su padre, este ya ha derribado a un par de soldados como un despiadado sanguinario. Al amanecer, el grupo de soldados descubre el cuerpo de uno de sus compañeros con un enorme y rojo número 9 en el pecho. Pero, ellos saben muy bien que esta cantidad indica el resto de prisas que le quedan al exsoldado por eliminar. El astuto plan del líder ahora es que una mayor cantidad de soldados se marchen en búsqueda del viejo. Lo que todos ignoran es que Jack se encuentra vagando por el bosque, mientras él se encuentra lavándose la cara en un riachuelo. De pronto, las imágenes de un perturbador incidente lo inquietan. Durante una misión en Afganistán, los miembros de su pelotón asesinaron a personas inocentes de las que él solo pudo rescatar a una mujer y a su hija. Sin embargo, sus compañeros lo consideraron como un traidor por haber tomado esa decisión, por lo que no tuvo el suficiente valor para protegerlas. Reflexionando sobre el nivel de crueldad que un ser humano es capaz de desarrollar, según las circunstancias y las oportunidades que se le presenten, La frustración por no haber podido salvar a esas personas le ha generado un gran arrepentimiento, que lo ha acompañado desde aquel día. Ahora, antiguos camaradas como Kane y Franco van tras él por un simple tesoro, guiados por la sucia ambición, la misma que los impulsó a asesinar a su hermano Noah. Con un enorme deseo de venganza, el exsoldado captura a su siguiente víctima. Entonces, una mujer aparece apuntándolo con su rifle. Tal parece que han intentado tenderle una trampa, pero Mikey usa el cebo como escudo, consiguiendo que la mujer elimine a su propio compañero. Continúa esquivando las balas cubriéndose hasta acercarse lo más que puede a su enemigo, sorprendiendo a la chica por la retaguardia. Sin embargo, el exsoldado, incluso en esta situación, decide iniciar una lucha cuerpo a cuerpo, dejando las armas de lado, intentando ser más justo con este contrincante. Pero después de unos minutos, también consigue eliminarla. Entonces, deja el cuerpo de esta mujer posado en un árbol con el número 7 escrito sobre el tronco, para que el resto de los soldados la encuentren fácilmente. Cuando el grupo de Kane se topa con el cuerpo de la chica, comprenden que Mikey es un hueso duro de roer. Más tarde, el líder toma la decisión de cancelar la persecución cuando un par de soldados están a punto de cruzarse con Jack. Por suerte, su padre estaba cerca para resguardarlo. Entonces, le ordena que distraiga a uno de los sujetos para que él pueda ocuparse del otro. Cuando el joven soldado inspecciona los alrededores de un lago, Mikey emerge del fondo del lago tal y como un depredador lo haría, esperando el momento preciso para atacar. La pelea es muy reñida, pero el exsoldado no debe apresurarse, si no quiere que su hijo salga herido, por lo que busca un arma que ha caído en el agua para dispararle a su adversario. Luego, recoge varias pertenencias de su víctima que le serán de utilidad y se apresura en respaldar a su hijo. Por otro lado, Sophie y Jane se encuentran angustiadas porque el chico y su padre han tardado demasiado en volver. Por este motivo, toman la peligrosa decisión de salir en su búsqueda. En lo único que no se equivocan es que la vida de Jack está en peligro, pues el soldado al que debe distraer lo ha acorralado. El panorama de la familia se oscurece cuando las dos mujeres son capturadas por Kane y Franco para ser llevadas a la casa del difunto Noah. Al menos, el exsoldado llegó justo a tiempo para rescatar a su hijo, eliminando a quien lo acechaba. El líder siente que ahora tiene toda la ventaja, por lo que extorsiona a través de la radio a Mikey, advirtiéndole que si no le entrega el tesoro, lastimará a su esposa y a su hija. Este no sabe que provocar la ira de este exsoldado le saldrá muy caro. Primero se desquita rematando al soldado que acaba de derribar para ir en búsqueda de los cuatro soldados que le quedan. Mientras tanto, dentro de la casa, el soldado Stan menciona su desacuerdo con el plan de maltratar a las mujeres, provocando que el desquiciado Kane lo asesine sin ningún remordimiento. Minutos más tarde, el exsoldado le comunica al líder que se dirige a su encuentro y que no se atreva a lastimar a su familia. Es evidente que el tono en la voz de Mikey deja algo consternado a Kane. A pesar de esto, Franco ignora la advertencia comenzando a acosar a las mujeres. Entonces, el exsoldado corre con todas sus fuerzas y en el camino elimina a un par de enemigos con una increíble rapidez. Finalmente llega a la casa para anunciar su entrada con un sonido de disparo. Hace esto con la intención de interrumpir lo que sea que estén haciendo sus rivales y salgan con su esposa e hija. En este momento, el exsoldado trata de negociar asegurándoles que le estará la ubicación del tesoro, pero Kane no es tan tonto como él se imagina, pues solo le permite llevarse a una de las dos mujeres. Ahora, debe tomar la dura decisión de elegir entre su esposa o su frágil hija. Inesperadamente, decide llevarse a su esposa provocando que ambas entren en pánico. Sophie no puede entender cómo su esposo ha sido capaz de abandonar a su hija con esos salvajes sujetos. Sin embargo, el padre trata de mantener la compostura, indicándole a su esposa que se marche lo antes posible al refugio porque Jack la está esperando. Aunque el corazón de esta madre se quiebra por dejar atrás a su hija, ella confía en su esposo. Así que deja la situación en sus manos. Kane le ordena a Franco que siga al exsoldado para que busquen el tesoro mientras él lleva a la chica de vuelta a la casa para así acosarla a su antojo. En poco tiempo, Mikey y Franco llegan al lugar donde está oculto el tesoro, aunque la supuesta víctima no piensa entregar tan fácilmente su herencia. Su verdadero propósito ha sido separarlos, pues esta es la técnica de combate que más le ha servido. Sin embargo, el corpulento Franco no es un rival al que pueda derribar con tanta rapidez, así que se esfuerza en esquivar sus ataques cuando recuerda que este mismo sujeto fue quien tanto lo maltrató en la misión de Afganistán, a pesar de ser un miembro de su propio pelotón. El resentimiento que ha mantenido hacia él desde aquel entonces le brinda la fuerza necesaria para mantenerse de pie. Por otro lado, Jane también ha maquinado una forma para engañar a su acosador, así que finge seducirlo en un intento de manejar la situación, si tan solo su padre viera de lo que es capaz su pequeña. Mientras tanto, Mikey es derribado y pisoteado por su adversario, aunque aprovecha que está en el suelo para tomar un cuchillo y es de esta manera que consigue herir a Franco. La extensa trayectoria militar de su familia lo ha moldeado como un inteligente estratega, sin mencionar su gran habilidad para el combate. Una vez que derriba a su rival, no se marcha sin antes asegurarse que le ha quitado la vida, pisoteándole la cara con un salvajismo que solo puede ser fruto de su venganza. Alguien que está desarrollando un moderno método de escape es Jane. Después de conseguir que su agresor bajara la guardia, lo embuja y corre al exterior, aunque es atrapada nuevamente. Por suerte, su padre ha vuelto por ella, pero controlar la situación con ella de Ren es un asunto bastante complicado. El soldado se siente tan humillado por la chica que después de desarmar a su ex camarada, decide lanzar su propia arma a un lado y golpear a Jane tan fuerte en la cara que la deja inconsciente. Esto enfurece aún más a su adversario, quien arremete contra él con todas sus fuerzas. Sin embargo, sus esfuerzos son en vano, pues Kane es mucho más joven que él y, después de dos noches sin dormir, el agotamiento físico ha comenzado a afectarla. Entonces, para mayor desventaja, el soldado consigue un arma y lo amenaza de muerte. No tiene más opción que rendirse, pues ya ha agotado todas sus fuerzas. De pronto, se escucha un estruendo y un dolor en el pecho da aviso al soldado de que ha sido herido. Sophie, desde la profundidad del bosque, le ha disparado con su rifle, dando justo en el blanco. Antes de bajar la guardia, Mikey se asegura de que el despiadado Kane se marcha al inframundo. Entonces, Jane recobra la conciencia y Jack se les une para volver juntos a casa, sintiendo que el lazo familiar y la confianza entre ellos se ha fortalecido más que antes. Más tarde, el cansado Mikey le ofrece un entierro adecuado a su querido hermano. Parece increíble que Noah haya fallecido de esa forma sin tener la oportunidad de despedirse. Aunque esta pérdida le causa un intenso dolor, elige dar las gracias porque esta vez fue capaz de proteger a sus seres queridos. Y es por su experiencia que ahora pueden volver sanos y salvos a su hogar, ocultando aquella herencia familiar en un lugar aún más seguro. Ahora, podemos comprender por qué pasar las vacaciones en las profundidades de un bosque no está en los primeros puestos de los destinos turísticos. Así que antes de viajar a una zona boscosa, asegúrate de estar preparado para enfrentar fuerzas hostiles.